El ataque tarifán coincidió con la conferencia sobre seguridad regional Corazón de Asia en Islamabad, Pakistán, que tiene por objetivo recabar apoyo para Afganistán, nación repastada por la guerra. Ministros de Relaciones Exteriores de 14 países asisten a la cumbre. El presidente afgano, Ashraf Ghani, solicitó más ayuda regional a la lucha contra el extremismo. Además abogó por una cooperación internacional que retome las estancadas conversaciones de paz con el Talibán. Los delegados de la conferencia reflexionan sobre nuevas formas para ampliar la coordinación en el enfrentamiento a las amenazas comunes, tales como el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza y el extremismo. Al término de los debates, la reunión emitirá la declaración de Islamabad. CCTV en español.